Gracias Enrique por este importante informe. Así termina otra jornada informativa de 24 horas transmitida al Perú entero a través del PanamSat. Tendremos más noticias mañana en Buenos Días Perú. Siga en Panamericana que a continuación viene Jaime Bailey entrevistando a Gisela Valcarcel en su programa ¿Qué hay de nuevo? Gracias y muy buenas noches.